El día de hoy vamos a presentar el libro Fraguando Pedagogías, experiencias y saberes desde la docencia y la academia sobre educación en contextos de reclusión. El libro ha sido coordinado por Rocio Camacho Rojas y por Concepción Barrón. Este es el primer libro colectivo que hemos organizado para dar cuenta de las experiencias penitenciarias docentes en México. En este texto se reúnen preocupaciones compartidas con distintos académicos, distintas perspectivas ontológicas, epistemológicas, teóricas, metodológicas, prácticas y sobre todo testimonios que dan cuenta específica del quehacer de esos docentes día a día en los centros de reclusión. Es la primera obra que se hace tomando en cuenta a los docentes, dando voz a toda esta comunidad que tienen mucho que decir, mucho que expresar desde otros ámbitos. Realmente el propósito de esta obra fue crear un escenario para la reflexión crítica y crítica colectiva que coloca a los profesores en una situación en donde buscan una mayor formación, compartir sus experiencias, pero sobre todo tener miradas mucho más amplias desde la multiriferencialidad, como desde la pedagogía, la sociología, la antropología, la perspectiva de género. Pueden encontrar esta obra en la página web del ISUE y está disponible también en la librería.